Se duplican casos activos de COVID-19, pide Auroles Conejo, suspender actividades como fiestas, bailes y jaripeos. De nuevo, ajuste de aforos y horarios en negocios de Morelia por repunte de COVID-19. Esqueletor, el enemigo de Jimán, se vacuna en Morelia contra el COVID-19. Trabajadores de telebachillerato exigen el pago de su quincena. Policías de Michoacán bloquean nuevamente el libramiento sur de Morelia. Exigen el tractor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, les saludamos a través de URBIS TV Noticias en este jueves 22 de julio del año 2021. Y como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, informó hoy que se duplican los casos por contagio de COVID-19. Pide a la población suspender fiestas, jaripeos y todo tipo de actividades masivas. El número de casos activos de COVID-19 en Michoacán han repuntado según los conteos oficiales de las autoridades de salud, informó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal indicó que tan solo en Morelia se pasó de tener 45 a 522 casos activos, la mayoría de la variante Delta. En estos últimos días se han disparado los contagios. Lo sabemos porque estamos haciendo más pruebas. Sobre todo, estamos haciendo pruebas al azar cuando la gente acude a vacunarse. Les explico. La primera semana acudieron a hacerse la prueba más de 4 mil personas y la semana pasada el número se duplicó a más de 8 mil. Lo mismo sucede con el número de contagios porque tan solo en la última semana se incrementó más del 100% el número de personas positivas solamente en Morelia, municipio de Morelia, la capital de nuestro estado. Resaltó que esto es muestra de que Michoacán se encuentra ante una nueva epidemia derivado de la mutación y transformación del coronavirus y que aún vacunados, los ciudadanos están en riesgo de contagiarse. Porque el incremento de casos es alarmante. Empezamos a registrar un incremento en los números muy parecido a los registrados durante el brote más alto que hemos tenido y donde tuvimos una saturación hospitalaria más allá del 100%. Específicamente hay que referirnos, hay que recordar el mes de enero de este año, que fue muy crítico porque se agotaban los espacios, los medicamentos, el personal médico ya no daba abasto a atender los enfermos. Ante esta situación indicó que en el estado se reforzarán las medidas para mitigar y evitar la propagación de las nuevas variantes y cepas de la enfermedad que han contagiado en mayor medida a la población joven. Por eso se están contagiando muchos jóvenes, incluso niños. Es oloroso decirles, pero tenemos jóvenes sanos de 24, 25 años que están intubados. Eso es realmente preocupante. Por eso, a la población en general, a las familias, les pido que hagamos un esfuerzo. Todo lo que podamos hacer en lo que resta de julio y el mes de agosto, porque es cuando se prevé si hay el rebrote más peligroso y tenemos que contenerlo para evitar más hospitalizaciones de personas y más pérdida de vidas. Eso es lo que más debe de preocuparnos. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Y bueno, por esta misma circunstancia, se generan en Morelia el ajuste de horarios. En los negocios se reducen los horarios. Por el repunte de casos de COVID-19 registrados en Morelia, el Comité Municipal de Salud acordó volver a restringir horarios y aforos en antros, bares y restaurantes a partir del jueves durante antecesión del Comité Municipal de Salud. Humberto Ronis Reyes, presidente municipal de Morelia, reconoció que en el último mes las medidas de prevención se relajaron y actualmente hay bastante población joven propensa a enfermarse de COVID-19. Sobre la ocupación hospitalaria, las autoridades dijeron que hasta el momento se mantiene en el 19%, pero en el sector privado la ocupación está en el 33%, hecho que consideraron bastante preocupante. Representantes del IMSS e ISTE dijeron que ya consideran reconvertir algunas áreas de atención médica si la situación del COVID-19 empeora. Por ello, el Comité Municipal de Salud acordó continuar con una mesa de trabajo, evaluar las condiciones en las que se realizarán eventos masivos como espectáculos y además van a permitir solamente aforos del 50% en antros y bares y deberán de cerrar por muy tarde a las 23 horas. En Urbis TV Noticias, Cristian Ruiz. Y bueno, ¿se acuerda usted de esta serie de caricaturas allá por los años 80? ¿Se acuerda de Jimán? Pues hoy uno de los enemigos de Jimán se vacunó en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, mejor conocido como el Venustiano Carranza, donde por cierto, avanzó muy rápido la fila, la atención fue excelente y bueno, hoy se vacunaron, se estuvo vacunando a las personas de entre 40 y 49 y ahí se vacunó este personaje, Esqueletor. En Morelia y Uruapan, personal de salud completa los esquemas de vacunación contra COVID-19 en personas de 40 a 49 años de edad con la aplicación de la segunda dosis del biológico Pfizer. Hoy, en el Complejo Deportivo Ejército de la Revolución, mejor conocido como el Venus, se hizo presente para completar su esquema de inmunización Esqueletor. Este personaje de ficción surgido en los años 80 en la serie de ficción de caricaturas de Jimán. Bueno, pues este personaje acudió y se tomó fotografías con el personal de salud y llamó a los ciudadanos a vacunarse. En toda la entidad, este grupo poblacional, el de 40 a 49 años, ha recibido 395,847 dosis, de las cuales 130,282 corresponden a AstraZeneca, 14,060 a CanSino, 197,101 a Pfizer y 54,404 a Sinovac. Ante el repunte de casos y la circulación de variantes, la Secretaría de Salud de Michoacán reitera el llamado a la población a reforzar las medidas sanitarias, aún y cuando ya han sido vacunados. A quienes aún no reciben su dosis, pueden registrarse en la página mi-vacuna.salud.gov.mx, donde se les generará un expediente de vacunación que deben presentar junto con una identificación oficial el día que acudan a su vacuna. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Trabajadores del telebachillerato exigen el pago de su quincena. Hoy bloquearon dos avenidas de la capital michoacana. Trabajadores del sindicato de telebachillerato se manifestaron este jueves por fuera de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, en las avenidas Ventura Puente y Acueducto, lo que generó un intenso caos vehicular en la zona y el descontento de muchos ciudadanos. El motivo de este bloqueo, el nulo pago, el nulo pago de la quincena que debió pagarse el pasado 15 de este mes y que el gobierno no ha depositado a unos 600 trabajadores. Encontramos aquí sobre la avenida Acueducto y Ventura Puente, manifestándonos, exigiendo el pago de la primera quincena del mes de julio, que el gobierno en turno ha incumplido con esta obligación y dejar de manifiesto que una vez que se llegó la quincena y no se pagó, establecimos comunicación con las autoridades si había el acuerdo que el 26, el 21 de julio, el 21 de julio nos estarían cubriendo este atraso de la quincena, sin embargo esto se cumplió el día de ayer y a la fecha no se tiene respuesta concreta de nuestro pago. ¿Cientos trabajadores se ven afectados? Más de 600 trabajadores, más de 600 trabajadores, se estima que con 6 millones se pueda salvar este pago de la quincena. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Y por si fuera poco, hoy nuevamente los policías de Michoacán, de la Dirección de Seguridad Pública bloquearon nuevamente el Libramiento Sur, lo que ha generado una enorme molestia ciudadana. Ellos demandan que el tractor haga su surco. Por segundo día consecutivo, este jueves, elementos de seguridad pública del gobierno de Michoacán se han manifestado y bloqueado el tránsito vehicular en el Libramiento Sur de Morelia, lo que ha generado severas críticas hacia los servidores públicos, pero también hacia el gobierno que no ha dado respuesta inmediata al pago de un bono denominado tractor y que debió pagarse hace un par de semanas. Apenas este miércoles, los elementos se manifestaron en el cuartel con varios de sus compañeros, pero decidieron extender las protestas hacia las calles, lo que ha ocasionado la molestia ciudadana, la pérdida de tiempo y también pérdidas económicas en la transportación de mercancías. Ayer mismo también se generó un altercado con uno de los operadores de tráiler que, desesperado por el bloqueo, la emprendió contra uno de los elementos manifestantes. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, nos vemos mañana viernes.